...deberíamos ya de tomar acción. Yo considero que no se ha resuelto nada, no se sabe el destino que va a abrir ese dinero. No sé que se eche el dinero. Así es, la ley en acción hoy está en diferentes calles y avenidas del condado Miami-Dade, recogiendo el palpitar, el sentir de las personas en relación a los cargos que están situando los bancos en las tarjetas de crédito, también en cuanto al desempleo, así como otros temas relacionados con la crisis que existe en el país. Yo mismo tengo tarjetas de crédito y ahorita no se pueden pagar porque el interés es demasiado alto y entonces es como que están abusando a propósito de, para, no sé, quebrar las tarjetas de alguna manera o quitarle crédito a la gente, no sé. Lo veo bastante mal, me parece que están abusando demasiado. Los bancos están cobrando algunos fees bastante altos, ¿qué piensas sobre eso? Bueno, no estoy de acuerdo, por lo menos el otro día fui a usar mi credit card en otro banco y me sacaron casi 4 dólares, así que yo creo que se están aprovechando un poco de la gente ahora que, como está la economía y las cosas como están. Está afectando la economía del país. En cuanto al dinero que se le dio a los bancos por parte del gobierno, la inyección, al parecer se comenta que no hay una supervisión sobre ese dinero, ¿cuál es su criterio al respecto? Yo creo que tienes razón, no hay una supervisión en eso, está demasiado, es un lío tremendo por donde quiera y entonces... ¿Qué han hecho los bancos con ese dinero? Eso sería muy bueno averiguarlo, ¿sabes? Eso se perdió, no se sabe el final de eso, se lo robaron todo y se va acabando el mundo con eso. ¿Te refieres al dinero de los bancos? Al dinero de los bancos, no se sabe el destino que va a haber ese dinero. No sé que se ha hecho el dinero, no sé que se ha hecho el dinero. Yo considero que no se ha resuelto nada a favor de esas cosas, no considero que los bancos estén trabajando como debían estar trabajando. Considero que siempre los bancos han sido a favor de ellos y no a favor del pueblo. Con la ley y para la ley, Alberto Tabárez.